¡Suscríbete al canal! 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 En julio de 1811, colocando su cabeza en la alhóndiga de Granaditas, en una jaula hasta 1821, fecha en que se da la consumación de la independencia. Debemos tener presente que la independencia no es solo un pasaje en la historia, sino un ideal que debemos defender en cada generación. Debemos mantener vivo el espíritu de lucha de nuestros antepasados y trabajar para superar desafíos como la desigualdad, la pobreza y la corrupción que aún aquejan a nuestra nación. Son estos hechos los que conforman el desarrollo histórico de México y en el que nos toca participar en cualquier actividad, estudiando y trabajando, o en otra, con ahínco. La bandera después del tercer tiempo. Uno, dos, tres. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros ciudadanos. Le prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra presidencia. Entonado por todos los presentes y dirigido por el profesor Rey David Galván Quintas, regidor suplente de cultura y recreación, bajo los acordes de la banda de guerra monumental escolar de las escuelas primarias de la población. ¡Gracias! 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 de nuestra indumentaria y especial de la lengua chatina que domina nuestra región. Así se presenta la Escuela Gabriela Mistral. Tenemos al Centro de Educación Preescolar Indígena Justo Sierra, que le conoce también como el maestro de América por el título que le otorgaron varias universidades de América Latina. Es considerado uno de los personajes más influyentes de la historia moderna de México. Es un escritor, historiador, periodista, poeta, político, nación de la Universidad Nacional de México, hoy conocida como la Universidad Nacional de México Unab. Es el nombre que se le da al Centro de Educación Preescolar Indígena, lo que sabe 20D.C.O. 384W de Santo Rey, en Ovala. Perteneciente a la zona escolar 136 de esta población, comitada en la calle Libertad Sin Número, del barrio La Laliñera. Desde el año de 1987 se pide la creación del crerio escolar. Actualmente se cuenta con cuatro aulas y dos docentes. Y bien, toca el turno a la escuela, al Centro de Educación Preescolar José Martínez Domínguez. El Centro de Educación Preescolar José Martínez Domínguez, con clave de Centro de Trabajo 20DCC 1873, letra W, inicia sus labores en 1992, a cargo de la profesora Margarita Nugales y de la profesora Cristina Hernández, siendo una escuela bidocente perteneciente a la zona escolar número 136. Hoy en día es una de las instituciones más grandes, con 10 docentes activos, siendo así uno de los preescolares de esta población, el primero en fundarse en esta hermosa comunidad. Una amplia instalación albergando en este ciclo escolar a 155 alumnos de 3, 4 y 5 años de edad. Este Centro de Educación Preescolar cuente con un director sin grupo, 7 docentes, un maestro de educación física y un intendente, teniendo como firme propósito la revaloración de la lengua materna, el traje típico, las costumbres y tradiciones de nuestro hermoso pueblo. Está con nosotros el preescolar Manuel Acuña, una institución educativa ubicada en el centro de nuestra población, de nivel formal, fundada el 29 de agosto de 1984. Cuenta con la capacidad de número de alumnos de 91 alumnos entre los años de 3 a 5 años de edad. Esta institución educativa cuenta con los espacios educativos necesarios y competentes para todas y para todos los niños que ellos la deseen. que hoy se proyecta a nivel nacional. Esta es la Escuela Manuel Acuña, el preescolar Manuel Acuña, ubicada en el centro de nuestra población. Vamos a pedir a las personas que están acá que vayan desalojando, por favor, para darle campo a los contingentes. Si nos hacen el favor de desalojar y los directores se van ubicando en la parte del Zócalo, por favor, para ir avanzando, ir avanzando, para ir recibiendo los contingentes. Muchas gracias. Viene ante nosotros la Escuela Primaria Benito Juárez, de Santos Reyes, Lopala. Nos venta la clave del centro de trabajo 20 DPR 1440O. El centro de trabajo pertenece a la zona escolar número 137 de primaria formal, con cabecera oficial en San Gabriel, Mixtepec, Coquilver, Oaxaca, dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esta institución fue declarada oficialmente, fundada el 1 de febrero de 1925, por lo que actualmente tiene 98 años, forman años de existencia, lo que desde ahora nos causa una enorme alegría. Actualmente, su plantilla se conforma de 15 docentes, un director técnico sin grupo, un profesor de educación física, y un asistente de servicios en plantel, con una matrícula de 282 alumnos. Escuela Primaria Benito Juárez, 98 años al servicio de la niñez nopalteca, y de la región chatina. gu好, por favor, vamos a los directores, te lo recomiendo, que vayan desalojando para darle espacio a las escuelas que vienen entrando. ¡Gracias! Ahora toca el turno a arribar a esta hermosa esplanada municipal, a la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, con clave de centro de trabajo 20 DPR 1938, letra V. Emblemática institución de Santo Rey en Opala, fundada el 1 de noviembre de 1977 por el profesor Fernando Aquino Calvo. Inició su funcionamiento con seis grupos, primero A con 42 alumnos, primero B con quinto grado único con 36 alumnos, Villanueva, Enríquez. Presidente municipal en turno, el señor Raimundo González Tadeo. El representante de bienes comunales, el señor Desiderio González Vázquez. Hoy, a 52 años de entregar exitosas generaciones de alumnos siempre comprometidos con el quehacer educativo, formando alumnos activos en el conocimiento, en la investigación, el deporte, la cultura y las artes, fundados en un humanismo necesario en nuestro tiempo. Participamos en este desfile del 16 de septiembre del 2023, con su banderín, la escolta y un contingente integrado por 242 alumnos. 16 elementos del personal, profesionales de la educación, madres, padres de familia y el comité. Actualmente el personal está integrado por la profesora, profesora, profesor Cristian García Luján, profesora Alejandrina Robles Gómez, profesora Eloisa Galván Mendoza, profesora Xochitl Pacheco Díaz, profesor Everardo Ruiz Pacheco, profesora Jocelyn Guzmán Quesada, profesora Yasmín Fuentes Hernández, profesora Arely Estrada Cruz, profesora Eva López López, profesora Xochitl Herrera Barroso, profesora Alma Yesenia Jaraquín García, profesor Jaciel Candelario Sarmiento y profesor Miguel Ángel Méndez Figueroa, profesora Guadalupe Díaz López y ciudadana Vigail Jiménez Arellanes y el profesor Juan Ramos Ruiz, el director, con 52 años, al servicio de Santos Reyes, Nopala. La escuela bilingüe ubicada en el barrio Agua Blanca de este municipio de Santos Reyes, Nopala. Es un traje típico de los chatinos, la escolta, un traje típico de los chatinos, como muestra la banda de guerra y el alumnado general. La escuela bilingüe en niños ebres se caracteriza por un rescate de nuestras tradiciones y culturas chatinas. Representa a grandes profesionistas que de aquí han ingresado, maestros y profesionistas en general. Hoy, un contingente se presenta ante nosotros al mando del director Agustín Canseco Matos, responsable de este contingente de la escuela Niños Eres de Santos Reyes, Nopala. También hacemos misión que cuentan con 17 docentes comprometidos con la educación de cada uno de los niños, comprometidos en formar ciudadanos que defiendan esa civilización que es nuestra identidad chatina. Santos Reyes, Nopala, luce a todo resplandor esta institución educativa de educación indígena. Gracias, Nopala, luce a todo. ¡Váyanse, váyanse! En el desfile cívico tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 39, actualmente cuenta con 297 alumnos en general y con 24 trabajadores, entre docentes, personal administrativo y de servicios. El año de su fundación fue el primero de septiembre de 1972, ha cumplido recientemente 51 años de servicio ininterrumpido, brindando educación de calidad a múltiples generaciones de la región chatina, datos históricos y generales. A mediados del mes de abril de 1972 se dio inicio formalmente con la construcción de las aulas que conformarían la Escuela Tecnológica Agropecuaria número 176. Para el mes de agosto de este mismo año llegó a nuestra comunidad la plantilla del personal docente, administrativo y de mantenimiento con el propósito de dar inicio al primer ciclo escolar de 1972-1975. Mientras se llevaba a cabo la construcción de las aulas para la ETA-176, las clases iniciaron en las instalaciones de las escuelas privadas y actuales, ubicado a un costado del Palacio Municipal, y que en la actualidad se encuentra el Jardín de Niños Manuel Acuña. La Escuela Secundaria Técnica número 39 ha impulsado varios proyectos académicos, deportivos, culturales y sociales, ya que nuestra meta primordial es formar estudiantes en todos los aspectos de su vida. Por tal razón, seguiremos siendo una institución de nivel básico sólida, con principios éticos y morales, a la altura de las exigencias de las nuevas generaciones de alumnos, comprometidos con la calidad de la educación para nuestros jóvenes estudiantes de la región chatina. También con nosotros se presenta la reina de nuestras fiestas patrias, la señorita Zaira Jimena Pérez Reyes, con nosotros en estos momentos en esta esplanada municipal, acompañada de la princesa y de su dama. Un aplauso para la reina de las fiestas patrias, que se escuche, reina de nuestras fiestas patrias, la señorita Zaira Jimena Pérez Reyes. Bien, hace su arribo la Escuela Secundaria General José Vasconcelos, con clave ES372-214-I, ubicación Avenida Hidalgo Sin Número, Barrio La Toma, Santos Reyes, Nopala, Uquila, Oaxaca. La directora, la maestra, Lirio López López. Personal docente, 16 integrantes dentro del plantel, 10 del personal docente y 6 del personal de apoyo. Su fecha de fundación, el 1 de septiembre del 2004. Antecedentes, al inicio ocuparon las instalaciones del Museo Comunitario, con el apoyo de profesores, fundadores y padres de familia, gestionaron las claves y espacio que hoy ocupa la secundaria. Matrícula, 140 estudiantes. Instalaciones, una galera de usos múltiples. Seis aulas equipadas, una audiovisual equipado. Laboratorio de ciencias. Taller de circuitos eléctricos, taller de informática y cancha de fútbol 7. Proyectos impulsados. La Escuela Secundaria General José Vasconcelos se ha caracterizado por impulsar proyectos deportivos. Ha destacado en el atletismo, en competencias, a nivel zona y regional, obteniendo primeros lugares, así como el fútbol. El entorno natural ha promovido el cuidado del medio ambiente a través de proyectos de recolección y reciclaje de plástico. Cultura promueve de manera permanente la danza y el rescate de la música autóctona a través del club de música que han tenido destacadas participaciones en eventos a nivel estatal y el club de danza multidisciplinaria, obteniendo reconocimiento a nivel municipal y de zona. Metas, la Escuela Secundaria General José Vasconcelos, es una institución que orienta hacia el bienestar de la comunidad estudiantil de esta región, para formar hombres y mujeres comprometidos y capaces de engrandecer la cultura. Bien, Ricardo Flores Magón 181. En el año de 1934, Marco en su historia, a mando del presidente de la República, Lázaro Cárdenas, lanza un proyecto educativo impulsado por el propio presidente, la creación de preparatorias federales por cooperación. En este subsistema, el 3 de febrero de 1940, la preparatoria por cooperación, siempre es Magón, hoy cuenta con un personal excelente para llevar a cabo sus proyectos en diferentes ámbitos, científicos, deportivos y culturales. La escuela preparatoria por cooperaciones. La preparatoria, Ricardo Flores Magón, cuenta con excelentes instalaciones deportivas, una cancha de básquetbol techada, una cancha de fútbol totalmente reglamentaria, donde se han llevado a cabo diferentes actos deportivos que destacan esta institución educativa. La escuela preparatoria Ricardo Flores Magón, fundada en nuestro pueblo, en nuestro municipio en el año de 1998, inicia sus labores docentes y hoy actualmente cuenta arriba con un total de docentes 644 alumnos, la gran familia de la escuela preparatoria Ricardo Flores Magón, orgullosamente Venados Azules. Esta es la preparatoria Los Venados Azules de Santos Reyes Tophana, un personal con una capacidad de lanzar proyectos científicos a la investigación y a la enseñanza-aprendizaje de esta institución educativa. Resaltan los grandes maestros de esta institución como el ingeniero Doroteo Morales y el director, el ingeniero Everardo Cruz Ayuso al mando de este contingente. La preparatoria Ricardo Flores Magón. ¡Gracias! ¡Voteos nadadores! ¡Voteos nadadores! ¡Haztinta! ¡Suscríbete! 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 En 1994, inicia como telebachillerato, dependiendo de la coordinación del COBAO, por sus siglas, TeleCOBAO, ofreciendo un bachillerato general de carácter formativo. En el 2001, mediante decreto número 282, adquiere el rango de organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta institución creció rápidamente por la gran labor realizada al trabajar en zonas de alta y muy alta marginación, rescatando jóvenes con talento y de sal a la fecha de 261 planteles ubicados en aproximadamente 198 municipios, logrando ser la segunda matrícula después de COBAO. El 21 de julio del 2007, adquiere el rango de instituto tomando el nombre de IEVO, Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. El IEVO trabaja con planes de estudios vigentes, estando a la vanguardia de la educación actual, formando y actualizando a sus docentes en cursos intersemestrales cada fin de semestre. A la fecha, respaldan 29 años de trabajo continuo a esta institución, dando resultados con quienes en los subsecuentes han realizado una carrera o están en este proceso en diferentes universidades de su país. Se trabaja bajo un sistema escolarizado, iniciando en el servicio escolar con el gran proyecto de la nueva escuela mexicana, cumpliendo con la filosofía e institucional que es misión, ofrecer, impartir y promover educación integral de calidad en bachillerato general con modalidad escolarizada y presencial, con la profesionalización y certificación de los servicios educativos que contribuyen al desarrollo comunitario en localidades del Estado de Oaxaca. Visión, ser una institución educativa de calidad de nivel medio superior, con mayor cobertura en planteles en el Estado, que propicien el desarrollo comunitario a través de nuestros egresados. Objetivo, formar estudiantes con una cultura integral que les permita desarrollar competencias, articulando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en las diferentes áreas del saber, para la continuidad de sus estudios en el nivel superior o su incorporación en actividades productivas. Bien, también hoy participan en este magno desfile cívico los jóvenes del Servicio Militar y Remisos Clase 2005, jóvenes comprometidos al servicio que la nación requiera. Muy bien, también con nosotros el personal del Hospital Comunitario al servicio de la población de Santos Reyes Nopala, al servicio de los médicos y enfermeras y todo el servicio que brindan a este municipio de Santos Reyes Nopala, el personal del Hospital Comunitario. 24 horas del día, un trabajo incansable al servicio del que más lo necesite y que, pues hoy también, se dan ese tiempo para venir a este desfile, magno desfile, como decía el maestro. Con su respectiva reina, la señorita Mariana Saray Olivera Ruiz, vamos a brindar un aplauso a la Asociación Ganadera Local de Santos Reyes Nopala. Vamos a decirle que por favor despejen para que los caballos, por favor un momentito para que puedan... Bueno, pues aquí una muestra de la charrería mexicana, del gran espectáculo de la ganadería y de la caballería mexicana. Aquí también hacemos una muestra que Nopala también cuenta con esos servicios de ganadería. Y hoy se lanza un proyecto, creo que por parte de la autoridad municipal, de formar ya un lienzo charro que represente a Santos Reyes Nopala a nivel estatal y, como no decirlo, a nivel nacional. Vienen a las niñas y señoritas que representan este imponente y gran espectáculo de la ganadería y la charrería. Vienen grandes personas también que distinguen a este... A lo que es la charrería en México. También vamos a hacer aquí que ya es momento de lanzar un lienzo charro que represente a Santos Reyes Nopala. Quiere con nosotros la señorita Mariana Zaraí, Olivera Ruiz. Pasa a su palco de honor que representa a todos los caballerangos de Santos Reyes Nopala. Santos Reyes Nopala en estos momentos demostrando lo que es la charrería nopalteca. Y en los próximos días, 17, 18 y 19, harán muestra las diferentes ganaderías estatal y regional en el local que se encuentra en la colonia Santa Cruz. El famoso Jaripeo, profe, ¿qué cuenta de Jaripeo? Bien, el contingente de caballerangos no podía hacer falta. Efectivamente, sabemos que tradicionalmente, hace unos ayeres, el contingente de caballerangos paseaba al toro, jalándolo al final de los contingentes. Y que efectivamente, el toro era pieza clave en los jaripeos de las fiestas patrias. Que era el que premiaba la señorita Reina de las fiestas patrias. Hoy, sin duda, al paso del tiempo, este contingente ha ido agrandándose, ha ido aumentando. Porque sin duda, nuestro hermoso municipio, Santos Reyes Nopala, es reconocido a nivel costa como una zona ganadea. Una zona que se dedica al campo, a la ganadería. Hernández, por si hay ganadería, porque ya cuentan con todo lo necesario para dar este reconocimiento. Bueno, profesor. Y bien, para cerrar, para cerrar con nuestro magno desfile cívico, que inició la noche del 15 de septiembre y madrugada del 16 de septiembre de 1810. Y que justamente, duró 11 años. El presidente municipal, con la regla de las fiestas patrias. Vamos a liderar este debate del presidente municipal. Y con esto, estamos cerrando con nuestro señor este bonito desfile. Donde participaron muchas instituciones, la asociación Agadera. Con los principales y principales, con la regla, con la regla, con la regla, con la regla de los chanos. Los chanos. Y viene la música. La regla, con la regla. El Borrees Generation, con el Alsimus Vetitude, con la regla de las fiestas. ¿Por qué eso ofrece la regla? La regla de las fiestas cosas. El San Martí. L Sau 8, el señor, con la regla. Y en этом ging Productor. Lo de los clogos es el desfile. Los Mussant tilláticos. Mathias,Madri, mientras me apoyen. Los Nicolas tra huhos los problemas y managers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!